La Municipalidad Distrital de Salas, Lomapet y Conadis vienen realizando una campaña de salud gratuita en la Plaza de Armas de este distrito. Asimismo también se está realizando la filación al CIS y la asesoría legal para las personas discapacitadas. Estamos desarrollando la campaña de inscripción al CIS, certificación médica de las personas con discapacidad. Está a cargo de la oficina de atención de Lomapet, de parte de la Municipalidad. ¿Toda esta actividad es gratuita que brinda la Municipalidad y el Conadis? Sí, por supuesto, estas campañas son completamente gratuitas. Nosotros desde que empezamos la gestión se le ha dado la especial atención a lo que es Lomapet y muestra de ellos que ya tenemos un trabajo de empadronamiento, de focalización, de certificación en los diferentes sectores, anexos del distrito. Y hoy día también continuamos con esta campaña de certificación e inscripción al CIS. Y también donde muchos de los vecinos que están inscritos ya han recibido apoyo con sillas de ruedas, bastones. El sistema, hay también un programa de apadrinamiento de una ONG española, lo cual se viene trabajando de esta manera, dándole la atención especial a lo que son las personas con discapacidad. ¿A qué hora va a durar esta campaña? De nueve a una de la tarde más. La campaña de certificación médica es para las personas con discapacidad que vienen inscribiendo en la oficina de Lomapet que faltan evaluarse. ¿Qué atenciones se le va a brindar? Ahorita se le va a brindar, como lo estoy repitiendo, se va a hacer la certificación, se va a hacer una afiliación al CIS, a los que todavía le faltan afiliarse, y se va a brindar una asesoría legal a las personas con discapacidad que vienen a ser a cargo de CONAID. ¿Cuántas personas discapacitadas existen aquí en el distrito de Salas? Bien, de acuerdo al INE hay un promedio de más de 1.500 personas, pero ahorita en la oficina de Lomapet tenemos 150. ¿Qué otras campañas se están realizando con esas personas? Bueno, estamos haciendo campañas también para el día 26, también va a ser una campaña de DNI gratuita para las personas con discapacidad que no tienen y también para las personas con discapacidad que tienen, pero falta considerarse en su DNI la discapacidad que tienen. ¿Por qué muchas veces estas personas no cuentan con el DNI o no está, digamos, registrado que tiene discapacidad y tampoco no hay personas que están afiliadas al CIS? Bien, el problema se hace por lo económico. Pues acá, gracias a la posición del alcalde, estamos apoyando a todas las personas en ese sentido. Vamos a su domicilio, a veces vamos con el médico para que le haga la visita domiciliaria y lo evalúe. Y con la campaña de la DNI también viene la forma de que ellos se tengan su DNI de manera gratuita. Las personas quienes están con discapacidad y hasta el momento no son afiliadas a Lomapet o al Conadis, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde pueden realizar su inscripción?